El Banco de España ya expone los dos impresionantes retratos de los Reyes Felipe y Leticia hechos por la prestigiosa fotógrafa Annie Leibovitz. Al fin, nueve meses después de que los Reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 52 años, posaran frente al objetivo de la prestigiosa fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz, hemos podido ver el majestuoso resultado. Unas imágenes que desde su realización en el Palacio Real el pasado mes de enero han estado rodeadas de un enorme misterio. Ha sido este martes 26 de noviembre cuando Banco de España ha hecho público el nuevo retrato de los monarcas con motivo de su décimo aniversario en el trono. Una estampa muy regia de inspiración hollywoodiense en la que el matrimonio real posa en todo su esplendor desde el Salón Gasparini. Se trata de un díptico, es decir, don Felipe y doña Leticia posan por separado, pero las obras tienen que verse y colocarse juntas para dar unidad a la escena. Las especulaciones por cómo serían las fotografías han sido múltiples. Optarían por un posado tradicional o una faceta más íntima y familiar. Lo cierto es que no ha defraudado. Esta nueva serie incluye una única imagen de los reyes que los reyes vestidos de gala, juntos y por separado. Una estampa muy regia, perfecta para celebrar estos primeros diez años en el trono. Probablemente la imagen más espectacular sea el retrato de gala de Felipe VI y doña Leticia. Tal y como publicó la periodista María Ángel Alcázar, de entre todas las opciones que tenía a su disposición y en un claro apoyo a la moda española Leticia ha elegido un diseño de Cristóbal Valenciaga. Una pieza única cargada de elegancia y sofisticación que pertenece a una colección privada. Un detalle que hace más exclusivo si cabe este nuevo posado real.